Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, solo por la 94.1, Rock and Pop. Pero me parece interesante también hablar de un tema de un proyecto de roaming inter-empresa que es necesario en este tipo de emergencia y que hoy no existe en nuestra operadora. ¿Cómo podríamos ver ese trabajo de aquí al mañana? Porque para mí esto debería ser algo que deberíamos haber aprendido en el 2010 con el terremoto. Sí, tú tienes razón, Felipe. Nosotros tenemos varias lecciones y aprendizajes. Uno no va tan rápido como uno quisiera, pero en estas situaciones de emergencia, que no solamente son tsunamis, que no solamente son terremotos, que también son eventos como este, lo ideal es que el ciudadano pueda acceder a su red una vez que se cae. Entonces en el mundo, no en todo el mundo, pero hay experiencias suficientes que cuando se suscita expresas como esta, tú si eres portador de un servicio de compañía X y se te cae ese servicio de X, pero arriba queda otro servicio de otro operador, te puedas conectar al servicio que queda arriba. Eso se llama roaming inter-empresa. Hoy en día en Chile existe, lo tiene claro con WOM. Entonces se te cae claro o se te cae WOM y rápidamente tú, es invisible para el usuario, te conecta a la red que queda arriba. Entonces eso debería operar en toda la red para todos los ciudadanos. Entonces hoy en día justamente esto lo anticipamos. Hay varias cosas que te puedo contar de anticipación de gestión de emergencia. Pero precisamente en este minuto estamos en una discusión en el Parlamento que llevamos cerca de un par de meses, unos tres, cuatro meses precisamente para agregarle a la ley de telecomunicaciones un artículo nuevo, el 39F. Pero para que la gente y tu auditor entiendan precisamente habilitar este sistema en todas las compañías para que en el momento de declararse una emergencia puedan acceder a la red que queda abierta, la que queda libre, la que queda disponible. Claro, lo que tú mencionabas respecto a WOM y claro, es claro, por un acuerdo que tienen ellos comercial, porque de una u otra manera claro, le presta antena cuando efectivamente no hay señal de WOM. Pero me parece mucho más interesante que sea ley definitivamente. Y eso en especial, ¿quién sería a cargo? ¿Cuándo alguien dice este lugar está en emergencia y vamos a abrir esta modalidad de redes para que un usuario, por ejemplo Movistar, que no tenga señal, se pueda usar la de Entel en un caso hipotético, por supuesto, que sí tienen una zona de emergencia? ¿Quién se hace cargo de eso? Tú también lo dices, lo indicas muy bien. Nosotros, hay un sistema de emergencia que lo controla UNEMI en el país. Por tanto, hay un modelo de gestión de la emergencia. Entonces, cuando, por ejemplo, acá ayer estábamos aquí en la región del Maule, se decretó zona de emergencia de catástrofe de tal lugar, la comuna de Empedrado, precisamente porque está en riesgo. Una vez que se decreta por parte de la autoridad de emergencia en Chile, que es la UNEMI, inmediatamente deberá operar y entrar en operación el roaming interempresa. Entonces, las empresas aquí saben, no es un problema de seguridad ni de autoridad. Aquí en Chile existe una autoridad de gestión de la emergencia, y es supemente celosa, cautelosa, por tanto, ninguna empresa le podría provocar ningún riesgo. Cuando lo decreta UNEMI, en este caso, que tal localidad está en emergencia, rápidamente ese decreto deberá entrar en operación el sistema. Y hay otro elemento más que me gustaría comentarte, que nosotros tenemos un reglamento que se llama el reglamento multibanda, que es una norma que está a punto de entrar en vigor en Chile, que lo grueso, lo medular, es que a partir de marzo, en Chile no va a entrar ningún teléfono que no esté homologado a la normativa SAE, al sistema de alerta de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que todos los teléfonos que se empiecen a comercializar a partir de marzo de este año van a ser homologados a SAE. Eso significa que estén habilitados para recibir la alerta que emite el organismo de emergencia. En este caso, por ejemplo, en los casos de tsunami, alerta de tsunami tiene que evacuar. Hoy en Chile no todos los dispositivos, los terminales, los equipos lo permiten, pero esta normativa va a permitir que cualquier usuario que disponga un teléfono va a ser obligatorio. Subsecretario, para ir redondeando... Respondeando... Gracias por ver el video.